El candidato a la Alcaldía de San Bartolomé, Alexis Tejera, cree que la próxima legislatura debe ser la que permitirá mejorar los accesos de Playa Onda. Su idea es hacer dos intervenciones, una de carácter blando y más inmediata y otra para la que se requiere financiación y colaboración interadministrativa. Llevará esta última mucho más tiempo. Y este estudio nos determina dos cuestiones. Una primera a corto plazo, una intervención a corto plazo, que es una vía que entra hacia la zona del mainland, que permite reducir en un 70-75% el tiempo de espera, las dos rotondas en los momentos críticos, ¿de acuerdo? Y una solución a largo plazo, que sería la de o soterrar o circunvalar Playa Onda, por ejemplo. ¿Pero se puede hacer las dos a la vez? Es decir, ¿se puede hacer la de corto plazo? Sí, por supuesto. La de corto plazo se puede hacer, de ahí el nombre, ¿no? Oye, haremos una intervención rápida. Y después lo que tenemos que buscar no es lo más rápido, insisto, sino aquello que le dé solución definitiva. Con respecto a la relación con Coalición Canaria, Tejera reconoce que ha sido un buen socio y se ha podido trabajar sin problemas, pero hace una diferencia con la Coalición Canaria que representa Pedro Ságinés. Y esto ya sí es una opinión personal mía de Alexis Tejera. Es que él le guirría, le molesta que en San Bartolomé, la que va a ser futura presidenta del Cabildo, de Lanzarote, vea en San Bartolomé un modelo alternativo a lo que él plantea para el Cabildo. Pedro Ságinés es el Cabildo y a eso no se le escapa a nadie. Ha convertido al Cabildo en una institución agria, amarga, donde se pierde la mayoría de los pleitos, donde no se mantienen los pactos de gobierno. Las patinetas que se ubicaron sin permiso en el municipio han sido ya retiradas, aunque Tejera no descarta la posibilidad de regular estos vehículos eléctricos porque no está en contra de su uso, aunque sí del abuso de montar un negocio sin permisos.